¿Vieron eso? Sobrevivimos, oídos, observo y me ha quitado la mitad de la vida y el auto está intacto Ha sufrido algunas magulladuras propias de la caída Hemos caído de una altura increíble, estábamos allá en la punta de eso ¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí quien les comenta MaxFarce28 Y hoy estamos en un nuevo video de GTA V, estamos en un nuevo episodio Y hoy vamos a ver un mod y un reto, dos cosas, las dos cosas más lindas que a mí más me gustan hacer de GTA V Vamos a probar una mega rampa ubicada en el monte Chileat En la parte más alta de GTA V, es un monte gigante, no sé si se lo ve desde aquí Pero es, para que ustedes se den una idea, cinco o seis veces más alta de lo que sería ese rascacielo que se ve ahí de trasfondo Y la verdad es toda una pasada, y yo les voy a enseñar cómo hacer aquí en la descripción Van a tener que descargarse por supuesto el mapa, lo que sería la mega rampa esta en el monte Chileat Les voy a dejar el enlace a ver que no vocalizo bien MaxFarce28, que te está pasando Para que ustedes vayan y lo descarguen de la página oficial Deben descomprimir el RAR y guardar el archivo object.ini en la carpeta raíz de su GTA V Es decir, donde han instalado su GTA V Y simplemente tendrán que instalar el mod trainer Que sirve para cargar esa rampa gigantesca Y todos los mapas o modalidades o mod diferentes de GTA V Vamos a apretar F3 o F4, cualquiera de los dos Nos vamos a dirigir aquí a object spawning Vamos a bajar hasta la casilla donde dice load A ver por dónde está Dice load barra save Aquí está save barra load Hacemos click y ahora hacemos click aquí O sea, enter mejor dicho Aquí donde dice load object.ini Le vamos a dar enter y como podrán ver Estamos en la maldita mega rampa super gigante Vamos a sacar esto para que no nos estorbe la pantalla Miren lo que está, esto es una pasada La idea es tirarnos con una moto o con un auto o con lo que sea No sé con qué lo podemos testear Yo quiero testearlo primero con un mega auto Un super mega auto para ver hasta dónde llegamos No he puesto ningún mod de supervivencia sin nada Así que la idea es tirarnos desde aquí y sobrevivir a la caída Con lo que sea que nos tiremos y que no explote el auto obviamente La altura es impresionante Miren cómo se ve ahí abajo Al costadito de abajo se ve como por reojo Y vamos a alejarnos un poco para poder sumonear Para poder spawnear uno de los autos Con lo que nos vamos a tirar Nos vamos a tirar con un super auto El auto más épico de GTA V Aquí hemos spawneado para lo que a mi entender y a mi gusto Es uno de los autos más veloces y más cuquis y más pro de todos Uy, lo importante... No, 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 no Lo importante es que lleguemos bien vivos y sanos a la rampa Se está haciendo de noche, lo vamos a poner de día Listo, ahora sí, nos estamos de día Nos vamos a posicionar Ya saben, el reto va a ser muy sencillo Y más que nada va a ser el review de este excelente mod Y de esta hermosa rampa Que es una mega rampa en el monte Chilean Que aquí en la descripción van a tener para descargarla Para poder testearla ustedes mismos Y bueno, dejemos de hablar, MaxxRC28 y vamos Vamos a concentrarnos, ídolos Este es el momento decisivo Mientras va a derecho salgamos mejor La rampa tiene mucha empinación Pero miren esa curvatura que hace de golpe ahí What the fuck Vamos a intentar aterrizar A ver si podemos Se me hace que voy a explotar con todo y auto No sé por qué Miren eso, sobrevivimos Oídos, observo, me ha quitado la mitad de la vida Y el auto está intacto Ha sufrido algunas magulladuras Propias de la caída Hemos caído de una altura increíble Estábamos allá en la punta de eso Hemos logrado sobrevivir al reto No puedo creerlo, ha salido de una No he tenido que estar tres horas Y la verdad ha estado increíble Ya saben, descarguen el mapa de la página oficial La verdad está una pasada A mí me ha encantado Bien, ídolos, ahora sí La parte que todos están esperando Aquí van los saludos que me han pedido en el video anterior Y para vos ídolos, si querés que te deje un saludito enorme y un beso gigante Dejándolo en los comentarios del video de GTA V que sigue Así en el próximo video estaría saliendo, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a mandar un saludo a María Camilia Parra A Dezaz Vamos a mandar un saludo también a Iva619Gamer Dios de los gamers También vamos a mandar un saludo a CarcapoGamerHD También vamos a mandar un saludo a Arica51 Saludos para TadeoCraft Para GDPlayerYT También para FLMGamer Saludos para DeadGamer Saludos para NachoTutorialesHD Un saludo gigante para Vidal o Play Saludos también para MaxDGamer Saludos para PatitoGames Saludos también para SrTigretonJR A ver, no me hagan la vida imposible Por favor, suscriptores con esos nombres Saludos para ElDogue Para MrDroidCraft Saludos para XtaiGamer Que si me acuerdo ya le había mandado un saludo también Saludos para CurlyGonzález Para BaiAlesito También mis saludos gigantes Saludos para JoelCKER O JoelCKER La verdad no sé bien cómo se pronuncia eso Saludos para AlexanderBlogs Para DreugamerYouTube Para AskaDaska Ya le he mandado saludos Si me acuerdo de voz ídolo También para PyramiCraft Saludos por último también para Faculeal88HD Faculeal88 ¿De acuerdo? Aquí están todos los saludos Y vos ídolo Si querés que te mande un saludo en el próximo video Dejámelo aquí en el comentario de este video que estás viendo ahora ¡Chuuu! Y bueno ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes subo Enchulame el server Plugin Pack Enchulame la network Map Packs Una nueva serie llamada ¿Sabías que dónde probamos y testeamos? Shader Packs Mod Packs Texture Pack Y un montón de cosas curiosas sobre Minecraft También una nueva serie llamada Cookie Aventura Una nueva serie también llamada Truco Craft Lo espero por mi canal secundario Bla, bla, bla Aquí en el otro del final Les dejaré el enlace Para que ustedes se puedan suscribir Y ver Mis videos de mi otro canal Hacemos troleos Videos en 2.0 Videos de terror Y un montón de cosas Más Hola señor camión Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y nos despedimos así Será hasta la próxima Adiós Chao, chao Adiós Sus, 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 sus ¡Gracias!